Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Fire Emblem Warriors. Capítulo 20, Batalla en el árbol. ¡Qué manager! ¡¿Quéi наши pasodos positions se mantendr deutschen? Sí, ¿verства? ¿Qué me pareció este momento en este Lonnie? ¡Hoder,ไป esto! ¡No! Para y ver el mundo ¡Vemos 곳! Para ob Destacar su blame, y avoiding evil. it's not verdad que todos pueden ir. Así que attacked us. during eventos dominating Aitris. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ אני成功 projectionsfully büyu μαuracağım! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que matar cosas. Activa el dragón para machetar los muros de ramas. Otra va repartiendo. A ver, la cámara. Vence a los sabios y deten los rayos. Las parejas que los rayos de ramas. Es lo sor不錯. Vejo esta la cámara. Seguimos en esta hermosa. Que hayan los disparos. Noticias de la cámara. Vamos asusten! Un saludo. Esto ya está aquí muerto. ¿Qué pasa que Camila? Tienes vida, mejor tendría que evolucionar a los personajes o algo así. ¿Por qué? No me han caído. Ya te has cargado a ese, pues ahora... ¿Dónde está la del arco? Yo... Bien, ya sabes. Cago en el Saiya y en todos sus narices. A tomar todo por culo. ¡Vamos a matar a este! ¡Vamos a matar a este! ¡Perfecto! Vale, esto ya empieza aquí a... a esta relación, o sea que voy a coger... Ya por el puesto de este. Este ya está limpio, vamos a por el otro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡Aquí! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Moré, moré! ¡Qué muerto! ¡Muy, son de aquí, son de aquí, son de aquí! Vale... Esto ya está. Hay que matar a todos los arqueros. Porque eso es muy peligroso. Y lo que voy a ver es... A ver, ¿esto qué es? Vale... Tú te vas a ir para allá. Tú vas a matar al alquero. Vale... El dragón del enemigo. El dragón del caos. Este. ¡Madre mía! Aquí sí que hay... soldados. Hay arqueros al final. Vale... 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 Entendido. ¡Vamos! Vale, creo que voy a coger Makamira un rato, que me apetece. Ah, vaya mierda. No se me ore, eh. Es que tienen mucha vida. Vale, esto ya lo has conseguido. Ah, por esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, Liana, ¿dónde has terminado? ¿Qué es eso? El ataque ... 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 ¡No! ¡Dale, dale! ¡Joder! ¡No! A ver si ahora si lo cargo ¡No! 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 A ver... ¿Qué es... ¡Sí! ¡Yo! ¡No! ¡Ya estoy bien! ¡Sí! ¡Me! Estos tienen muchísima vida, ¿eh? Porque mirad todo lo que les estoy metiendo. Sube de nivel. Ay, me ha costado. A ver. Camila, tú de momento te vas a pegar con este. Esto me lo voy a comprozar. Voy a la cual el arquero. Vamos, no me fastidies. ¿Qué, tú de momento te vas a решar? ¿Es que te vayas por el arquero? ¡Sí! ¿Yukiye? ¿Yukiye? ¡Este cae! ¡Derroto a los guardias para cerrar los portales! ¡Fuera! ¡Es que no paran de aparecer malo! ¡Bien! ¡Gracias, Gracias! Tengo... A ver, Cordelia. ¡Bien! ¡Cortelia! ¡Masi! ¡Ma! ¡Quién! ¡Masi! ¡Aaah! ¡Que se! ¡Hanle! ¡Kantos! ¡Finame! ¡Suscríbete! Aquí te puedes morir de agua. Vale. ¿Qué hay por aquí? Y ahora que esto ya está libre, vamos corriendo al otro lado. ¿Qué hay aquí? ¡Hala! Una cosa menos. ¿Esto qué es, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la calle. ¡Vamos! 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 Esto cae. Ya está a punto de caer. No sé por qué, pero vale. Lo que no sé es por qué está, está aquí repartiendo. Bueno, vamos. Es que se supone esta arma es súper efectiva contra los monstruos. ¡Hala, mierda! Te los cargas todos bastante rápido, ¿sabes? ¡Dios, vaya bajada de...! ¡Hala, cúbrete esto! ¡Oh, qué masacre! Me encanta cuando se me sube bien buenos niveles me gusta más aún, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Qué masacre! Es que van a haber fuerzas, es que quítame un poquito. Vale, la llave ya la tengo. Voy a abrir el cofre. Tiene que estar aquí, escondido. ¡Bando! Bastante. ¡Bando por aquí no puedo ir! Vale, pues tú... ¿Te vas a pegar a este? ¿No te crees que me... ¡Fuera! ¿Me cambio de personaje y pillo? ¡Ay, pero si esa no es... ¡Lucina en oscura! ¡Ese más! ¡Ay! ¡Ese más bonita buena! ¡Ah! ¡Ay! A ver... ¿No quiero pillarnos a todos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacura! ¡Suscríbete al canal! ¡Misión está en la sonda! ¡Misión está en la sonda! ¡Puedes entrar en la sonda! ¿Todo en la sonda? ¡Todo en la sonda, el Muro de Rama se marchita! ¡Suscríbete al canal! ¡A este momento! ¡A la noche! 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 ¡ép Wise! ¡Gracias! ¡A la noche! ¡Seine Guerra! Ah, ¿ya está? Solo me dan cosas de acero, no me dan cosas mejores, ¿eh? Fasto mayor, debole gran cantidad de pueblo a los hayas cercanos, gran área de afecto, pero usos limitados. No me han mandado algo tocho, ¿eh? Abel de apoyo, weee... Al C. Al C. A ver, estos. Al C. Bueno, gente, pues esto ha sido todo. Parece ya, mira, final. El próximo episodio ya será el último del modo historia. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!